Gracias, cada día somos más. La FM, las noticias como son. En minutos, recordarás la inolvidable época de las grabadoras y cintas. Comienza a grabar tus clásicos. Ya llega el cassette en la FM, la radio de los clásicos. RCN se identifica con la tranquilidad. En la cocina nadie tiene más sabor que tú. Pero, ¿no sabes qué hacer para que todo, que todo, que todo quede limpio? Somos Help It, expertos en aseo, desinfección y muchos servicios más para que tu vida fluya. Conoce más en Help It.com. Help It, bien hecho. Prueba Posto Bonacua en su nuevo sabor manzana. Deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Sí, escuchaste bien. Sin calorías. Llévala en su presentación de cuatrocientos mililitros por solo mil pesos. Encuentra el balance con Posto Bonacua. Nuevo sabor manzana. Pruébala. Precio sugerido al público. Amor, ¿qué hacemos hoy? ¿Pizza o qué? No sé. O una hamburguesa de pollo, no de carne. O una pizza de peperoni, hawaiana, un viaje a la playa. Eso es lo bueno de tener hasta cuarenta por ciento de descuento en más de cuarenta aliados. Tarjeta débito Banco Falabella. Siempre tiene beneficios para ti. Únete al banco Los Genials. Los depósitos en las cuentas de ahorros de Banco Falabella SEA están cubiertos con el seguro de depósitos de Fogafin. Banco Falabella SEA es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Peter Pan y sus amigos llegan al Centro Comercial Oviedo para llevar a todos los niños y niñas a un maravilloso y divertido viaje a Nunca Jamás. Un show de teatro lleno de magia, música y colores. Domingo 30 de octubre, Peter Pan en Oviedo. Adquiere tus entradas en latiquetera.com. Cristal tiene el poder de adaptarse de acuerdo a lo que necesites. Disfruta los mejores momentos con Cristal, compartiendo con los que más quieres y con todas las opciones que tenemos para ti. Botellón, garrafa, bolsas 6 litros y PET familiar. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Disfruta la magia del verdadero sabor gaucho en los restaurantes La Pampa Parrilla Argentina, de Laureles, El Poblado y ahora también en City Plaza de Envigado. La FM. Inmortal. En Colchones Rambler estamos de aniversario. Ven y celebra con nosotros las mejores ofertas con los precios que siempre has soñado. Colchones Rambler. Descansa mientras sueñas. Centro Corona. Centro Corona. Centro Corona. No se te puede olvidar. Si buscas a un experto para remodelar tus espacios, fíjate que en su fachada diga Centro Corona. Llevamos 140 años renovando las casas de los colombianos. Reconoce al experto. Visita el Centro Corona más cercano. Corona. Hagamos que pase. Hoy estamos en la Avenida Colombia preguntándole a los usuarios del gas natural en los vehículos cómo ha sido su experiencia. Don Elkin, cuéntenos, ¿cómo va con el gas natural? Buenísimo. Gracias a los ahorros que he tenido con el gas natural en el taxi desde el 2002. Mejoré mucho mi pensión. Si a mí me funciona, a usted también. Móntate en la movilidad sostenible con las nuevas instalaciones híbridas a gas natural en el 604-444-1415. Una invitación de Ecopetrol, TGI y EPN. Vigilada Superservicios. ¡Ah! ¡Qué lugar de estar buscando esa tarjeta para el metro en el bolso! Con AppCívica ya no tienes que perder el tiempo. Para obtener tu pasaje, solo selecciona la opción Viajar con QR de Cívica Pay. Genera un viaje y listo. Descarga AppCívica. Viaja sin efectivo y vive tu ciudad de una forma más inteligente. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Noviembre 26. Sin merengue no hay fiesta. El concierto que estábamos esperando. En vivo. Sergio Vargas. Eddie Herrera. Wilfredo Vargas. Ricarena. Fulanito. Vaya Bonnie Cepeda. Miriam Cruz. Josi Esteban. Ginito Méndez. Y elevando los 20 años con Dani Marí. Noviembre 26 en La Macarena. Presenta Palma y Entretenimiento. Patrocina Ron Diego de Caldas. En minutos recordarás la inolvidable época de las grabadoras y cintas. Comienza a grabar tus clásicos. Ya llega el cassette en La FM. La radio de los clásicos. Forescape. Completamente híbrida llegó. Y la hora también. En La FM son las... Nueve de la mañana, cincuenta y ocho minutos. Hey, no me contaste. ¿Cómo te fue? Muy cierto. Es que me fue increíble. Desde lejos me empecé a enamorar. Ese negro le queda muy bien. Después comenzamos a interactuar y se le nota el carácter. Es inteligente, maneja la tecnología de forma única. Además, sale a la calle y todos la miran. Al final la compré. Nueva Ford Ranger Limited Black Edition. Esencia por dentro y por fuera. Cotízala en ford.com.co Clínica de oftalmología San Diego. Iluminamos tu vida. Vehículo San Joaquín en la solución. Fácil, rápido y seguro. Tres once, tres veintidós, cuarenta y cinco cero uno. Uniminuto. Un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto. Educación de calidad al alcance de todos. Disfrutar colchones, fantasía, porque buenas noches son buenos días. Si botas las llaves o dejas las llaves dentro del carro, este número lo vas a necesitar. Cuatro, cuatro, ocho, ocho, uno, dos, tres, la Colmena Express. Sin merengue no hay fiesta. Sábado veintiséis de noviembre en La Macarena. Entradas en latiquetera punto com. La FM. O sea, de repente no ha visto una niña salir acá, una niña muy bonita, de ojos verdes. Le perdieron el rastro a su hija. La niña no aparece, llevamos seis horas sin saber nada de ella. Y la búsqueda empieza a dar unos resultados que nadie esperaba. De pronto no son secuestradores. Elisa es un nuevo papá. Esa y otras evidencias me hace pensar que estamos trabajando con otro tipo de personas. ¿Dónde está Elisa? Dunes a viernes a las diez de la noche. Canal RCN. La FM. Colchones Ramel. Descansa mientras sueñas. ¿Quieres viajar y explorar destinos en Colombia? Con Tour y Viajes es posible. Síguenos en arroba Tour y Viajes. Tour y Viajes te lleva. En Optica Pro Octis, tu salud visual es nuestra prioridad. Teléfono cinco ochenta y dos noventa y nueve cuarenta y cuatro. Dona sangre, dona vida. Hospital General de Medellín. En Arcadia encuentras las mejores marcas en un solo lugar. Arcadia, centro comercial. Junto a la Clínica de las Américas. La FM. Yo nací una mañana cualquiera. Allá por mi tierra, día de carnaval. Pero ya yo venía con la estrella, de componerla y cantarle a mi mal. Pero ya yo venía con la estrella, de componerla y cantarle a mi mal. Y cuando quiero flanquear, siento que Dios no me deja. Leandro Díaz, lunes a viernes, nueve y treinta de la noche. Canal RCN. La FM. Ciento seis punto nueve FM. La FM. Siempre. Veinticuatro horas de contenido en vivo. La FM. La FM. Gracias por ver el video.